Muchos aseguran que el romanticismo se ha terminado con la llegada del internet, pues las nuevas generaciones prefieren conquistar a su pareja a distancia. Redes sociales, la tecnología, estamos en el mundo digital, yo creo que sí, ya también ha cambiado la forma. Yo creo que hay que retomar este tipo de cuestiones, ¿no? Y para ser, yo creo, más selectivo, ¿no? También en la chica que tú te fijas, cómo te responde, ¿no? Haciendo este tipo de actividades. Pero hay quienes han roto el estereotipo de que el hombre es quien debe dar el primer paso en una relación de pareja. Pues tengo novio, pero no soy muy así, que me gusta que me regalen cosas así, solamente que las personas sean sencillas. No, de hecho yo fui quien lo obligó a mi novio. ¿Y cómo lo hiciste? Pues yo sí por detallitos y así, por cartitas. ¿Y cómo te respondió? Pues salíamos así, en la escuela todos los días. El amor de lejos puede acabar con las relaciones, ya que se pueden llegar a ocultar situaciones que competen a ambos. Además, hoy en día proliferan espacios para conseguir pareja en internet. Han acabado con ese apego y creo que también hay que regresar a lo de antes porque las relaciones de hoy son como muy sencillas, ¿no? Es como de salimos, vamos al parque, van a besarse y ya, se cortan, ¿no? Y después se acaba todo y no pasa nada. Especialistas consideran que la época en la que se regalaban flores, globos, cartas o peluches ha quedado atrás y que no hay regreso. Los primeros seis meses, que es lo que dura, digamos, esta etapa de euforia en la que tú sientes que no puedes vivir sin esa persona, siempre hay un esfuerzo por dar tu mejor versión, por estar con esa persona, por invertir mucho tiempo en eso, pero se pasa ese tiempo y ya lo que queda es lo que vas construyendo después, ¿no? Con imágenes de Raúl Arellano, David Portillo, Azteca Noticias.